Hoy estamos dando comienzo a lo que es la pretemporada del fútbol femenino para el año 2020. Bueno, este año 2020 vas a estar solo, te va a estar acompañando Fede como el año pasado. No, Fede no va a seguir en el trabajo por cuestiones laborales. Él viajaba, era de otro lado, así que voy a estar trabajando, por lo menos ahora al principio, yo solo. Vamos a incluir también una persona para que haga la preparación física, así que vamos a llevar a cabo el grupo. Bien, bueno, en cuanto a las chicas que se acercaron hoy, hay algunas chicas nuevas, por ahí hay un poco la base del año pasado. Sí, la base del año pasado se mantiene, casi todas las chicas que han terminado el año volvieron a arrancar. De hecho, algunas pudieron avisar que estaban de vacaciones, pero se van a sumar en esta semana o en la que viene. Y ya tenemos algunas caras nuevas, así que vamos a hacer la presentación. Eso es lo bueno también, que las chicas que el año pasado comenzaron, este año continúen, porque bueno, es el segundo año. Y por ahí hay nuevas ilusiones. Sí, sí, ya va a ser diferente por ahí la forma de trabajar, con un año de experiencia adentro. El año pasado fue todo muy nuevo, muy de conocer el deporte. Y este año vamos a poder profundizar un poco más algunas cuestiones. Bien, bueno, en este primer día van a ser por ahí algunas cuestiones más físicas, van a ser alguna especie de fútbol reducido, algo al respecto. ¿Cómo se van a encarar esta primera semana por ahí de trabajo, que es más liviana? Sí, para arrancar vamos a hacer una presentación, algunos juegos, para que las chicas puedan entrar en ambiente. También conocer a las compañeras nuevas que se suman hoy. Y después vamos a estar haciendo algunos trabajos con pelota. Esta semana va a ser un poquito de lo que es adaptación. Y si ya sobre el viernes y la semana que viene, encarar de lleno lo que es la pretemporada, haciendo hincapié sobre todo en la parte de la preparación física. Bien, bueno, en la última que te hago, ¿qué días van a estar entrenando? ¿Siempre se van a estar manejando acá en las canchas auxiliares? Sí, vamos a estar trabajando en el predio de canchas auxiliares los días martes, miércoles y viernes, a las 20.30 horas, hasta las 22. Así que hacemos extensiva la invitación. Si alguien se quiere sumar, están abiertas las puertas. Gracias. 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 Gracias.